Hola a todos y todas, yo soy la autora Consuelo Aldunate, soy psiquiatra infantil y de la adolescencia y trabajo como docente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Hoy vamos a hablar de la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes en el contexto de la pandemia COVID-19. Esta situación de cuarentena muy necesaria para cuidar a nosotros, para cuidar a nuestros niños y por supuesto para cuidar a las personas más vulnerables es muy anormal y por ende pueden darse en ellas síntomas que no son esperables en otras condiciones. Nuestras niñas, niños y adolescentes pueden experimentar emociones que son variadas, por una parte van a sentir diferencia entre las emociones de cada uno, las cuales están influidas por sus niveles de desarrollo, o sea los más pequeños tienen un repertorio emocional que es diferente al de chicos en etapa escolar y por supuesto al de los adolescentes, pero además las respuestas emocionales pueden variar en distintos momentos del día e incluso con el paso de los días. Nuestros niños pueden sentir muchas cosas que son diferentes y es importante tomarse el tiempo y validar todas estas emociones. Es frecuente que aparezcan en este contexto miedo por lo que pueda pasar, rabia de estar encerrado, impotencia de depender de las decisiones de otro, incertidumbre por los constantes cambios, angustia, aburrimiento, llanto, irritabilidad, frustración, descontrol, aumento de las conductas oposicionistas, alteraciones del sueño y del apetito, pesadillas, mayor necesidad de estar con el adulto, síntomas físicos que se quejen de dolor de guatita, dolor de cabeza, pero también se pueden advertir algunas vivencias positivas, habiendo quienes manifiestan alegría por estar con sus papás y agradecimiento por estar sanos, por ejemplo. Durante los primeros años de vida el impacto del encierro puede evidenciarse incluso en la aparición de conductas que denominamos regresivas. Estas corresponden a actos que son propios etapas previas del desarrollo, las cuales el niño ya había superado, pero que gatillados por la crisis, el niño o niña regresa temporalmente a ellas. Algunos ejemplos son que aquellos que ya controlaban este interés empiecen a hacerse pipí, o vuelvan a chuparse el dedo, o los que dormían solos empiecen a pasarse de nuevo a la cama de los papás en la noche. Y tal como les mencioné antes, estas solos se mantienen mientras permanezca el estresor que las origina. En términos globales, el impacto del encierro por la cuarentena en nuestros niños, niñas y adolescentes se relaciona con tres aspectos. Uno, con las capacidades individuales del niño para afrontar el estrés y los cambios. Dos, depende del contexto familiar. Y en tercer lugar, es relevante la información sobre el coronavirus que nosotros les entregamos a ellos y cómo hacemos esta entrega. Respecto de las capacidades individuales para afrontar el estrés, se trata precisamente de eso, es una característica de cada niño y en general podemos tener una idea de lo que va a ocurrir con nuestros niños basándonos en sus reacciones previas ante situaciones de estrés y cambio. Por ejemplo, aquellos que hayan tenido la experiencia de nacimiento de un hermano, o cuando ingresaron al jardín, o cuando fueron propiedades al colegio, o aquellos que han tenido un ser querido enfermo, o los que han vivenciado la separación de sus papás, por ejemplo. Asimismo, existen factores sistémicos que modulan la conducta de nuestros niños, niñas y adolescentes. Debemos recordar que cada familia es diferente y vive realidades que son únicas. Por ende, el impacto de esta crisis sanitaria también va a ser distinto en cada caso. Hay algunos en esta crisis que van a tener miembros enfermos, aislados e incluso hospitalizados, o que tengan que lamentar el fallecimiento de algunos de sus miembros. Otros enfrentarán dificultades económicas, tendrán problemas de abastecimiento, vacinamiento, conflictos laborales, cesantías, dificultades en el transporte. Y otros van a ser parte de la respuesta esencial de esta emergencia. Personas de la salud, de fuerzas armadas y de orden, bomberos, trabajadores de empresa de servicio básico. Y en algunas familias pudieran reunirse todos los problemas antes descritos también. Además, producto de las medidas de restricción de la circulación, posiblemente el cuidado de los niños esté siendo más difícil de gestionar en estos días. Antes de la pandemia, muchos padres contaban con la red de apoyo para el cuidado de sus hijos, que en este momento no se encuentra disponible. Salas cunas, jardines infantiles, colegios, abuelos u otros familiares o niñeras. Por lo cual, en muchos casos, los papás hoy día están compartiendo su propio trabajo con las labores del hogar y con el cuidado de los niños. Estas mayores exigencias emocionales que nos impone la cuarentena pueden traducirse en un aumento de las manifestaciones conductuales disruptivas. Como ya vimos, nuestros niños pueden mostrarse oposicionistas, desafiantes, hacer pataletas, aumentando la probabilidad de que sus cuidadores recurran a prácticas violentas, tanto de violencia física, psicológica como de conductas de negligencia. Todo para poder ejercer su autoridad. Muchas veces los padres que descalifican, que insultan, que amenazan o incluso que golpean a sus hijos, lo hacen porque no conocen otros recursos para normar su conducta. Más aún, hay quienes ocupan estas estrategias replicando las pautas de crianza bajo las cuales ellos mismos crecieron. Además, los contextos sociales tienen una gran influencia en estas prácticas, puesto que pueden validar creencias que son erróneas respecto a la disciplina, amplificándolas y perpetuándolas en el tiempo. Es importante transmitir que las formas de crianza basadas en los buenos tratos, en el favorecer vínculos seguros y cercanos, en promover el desarrollo de la confianza básica en nuestros niños, en contribuir a su regulación emocional, se asocian a una reducción de las conductas disruptivas. Como pueden ver, existen muchos factores que influyen en la respuesta emocional de nuestros niños ante la crisis, por lo cual las reacciones pueden ser muy diversas. Lo más importante en este sentido es ayudarlos a reconocer estas emociones y darles contención. Esta última es la capacidad que tenemos para acoger las inquietudes del menor, para validar su emoción, para darle confianza, para asegurizarlo y contribuir a que el niño logre regular su estado emocional, por ejemplo, que reduzca su rabia o que disminuya su angustia, y se relaciona con la reducción del impacto que la crisis tendrá en él. Ahora vamos a ver cuáles son los criterios para identificar un posible problema de salud mental en nuestros niños, niños y adolescentes durante la llamada. Si bien el encierro y el aislamiento pueden gatillar en muchos de ellos la aparición de síntomas, especialmente la línea ansiosa depresiva, cuando los chicos presentan cambios muy notorios en su conducta, probablemente sus mecanismos de adaptación se hayan visto sobrepasado y quizás sea el momento de pedir apoyo por parte del personal de la salud especializada. Algunas de estas situaciones son, número uno, cuando la tristeza y el desánimo duren más de dos semanas y estén presentes la mayor parte del día. En estos casos, muchas veces ellos no muestran interés por realizar actividades que antes les resultaban atractivas y placenteras. Número dos, cuando el miedo y la preocupación generados por el contexto sean experimentados durante gran parte del día y no logran reducirse mediante estrategias de contención, ni herramientas de manejo del estrés u otras técnicas de relajación. Número tres, cuando la ansiedad se presenta en forma de crisis que se acompañan de importantes síntomas físicos, palpitaciones, sudoración, temblor, dolor al pecho y que sean vivenciadas por el adolescente, que son el grupo en que esta presentación es más frecuente, con mucha angustia. Número cuatro, cuando se afecten persistentemente los ritmos biológicos del sueño o apetito en relación al periodo previo a la pandemia. Número cinco, cuando se trate de niños, niñas o adolescentes que padecen o que hayan presentado alguna patología de salud mental anteriormente y cuyos síntomas se hayan intensificado durante este periodo. Número seis, frente a síntomas cognitivos de inicio reciente y buenas quejas frecuentes en este sentido son que los niños, niñas o adolescentes no logran concentrarse por periodos de tiempo que antes cumplían o que se quejen de problemas de memoria que son nuevos o de dificultades para aprender nuevas. Estas situaciones pueden darse en forma aislada o que ellos presenten más de una de manera simultánea. Sin embargo, más allá de las recomendaciones puntuales, en caso de observar cambios drásticos en la conducta en relación al periodo previo a la pandemia y los cuales se hayan mantenido por un periodo de tiempo, por ejemplo dos semanas, esto debiera constituir una señal de alarma que motive la consulta. En caso que la familia entrevistada se pesquise un problema de salud mental que afecta a un niño o niña o adolescente y que se sugiera que requiera atención especializada, lo más recomendable es que durante la llamada los trazadores tengan a mano un flujograma de derivación correspondiente a la zona de residencia de la familia para poder optimizar la atención de ese menor. Espero que esta cápsula haya sido un aporte para ustedes y los invito a revisar el material complementario que hará disponible, el cual facilita el abordaje de esta crisis con nuestros niños, niñas y adolescentes. ¡Nos vemos! ¡Chao!